Ay, mira se puede cambiar la fujeria, entonces te digo, la anilla, esto está mejor, pero ponemos un azulito, ¿verdad? Sí, ahí. Un azulito brillante. No, 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 para que convierta con la fujeria y, vean esto. Ah, me gusta correr, porque después viene alguien y me aguanta la colita y así no era. Vamos a dejar solo furacos, vamos a ponerse la bulletproof. Por eso mismo era que la maquillaria quedaría quieta. Por hacerte caso.